Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual enseñaré en donde encontrar leopardos en Far Cry 3 Bueno, para encontrar leopardos tendremos que venir aquí a una zona en concreto que sería esta parte de aquí Por aquí puede aparecer un leopardo en cualquier lugar Así que hay que revisar bastante bien esa parte de la isla Bueno, por si alguien no lo sabe, estoy en la primera isla Para que no haya ninguna pérdida, justamente aquí Así que nada chavales, pues yo tengo ya ahí el punto marcado de referencia Eso no quiere decir que aparezca por ahí el leopardo Bueno, tengo el traje aéreo, no sé qué hago tirándome por aquí Pero bueno, ya que estoy aquí me tiro por aquí Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y me voy a tirar por ejemplo por aquí Me voy a tirar por aquí arriba de la montaña Y nada, pues vamos a intentar encontrar leopardos Tengo aquí el francotirador por si aparece alguno desde lejos Y voy a bajar por aquí Los leopardos les gusta mucho aparecer sobre todo por la zona donde hay agua En este caso yo estoy al lado de la zona de agua Y por eso voy a mirar bien esta zona Vaya que aparezca un leopardo y obviamente me reviente el culo Vale, por allí no se ve nada Es que los leopardos aparecen muchas veces sin darte cuenta En plan, aparecen como escondidos por los matorrales Se escucha uno Ah no, eso es un dragón de cómodo, perdón, perdón Ah sí, sí, qué coño hay Vale, ya he matado el primero Vale, quiero que no me vea nadie Espérate, me voy a quitar a esta gente del medio A esta gente del medio Porque si no nos van a dar por culo para reventar Vale, vamos a coger la primera piel de leopardo En este caso ya la tengo Piel de leopardo Y vamos aquí a dar una vuelta Vale, el puto dragón de cómodo de mierda Hijo de puta Ya está la mierda, cabrón Vale Vale, me van a matar Ya lo sé Pero bueno, da igual Por lo menos he conseguido la piel del dragón de cómodo Que eso es algo muy importante Y vamos a seguir aquí dando vuelta A ver si encontramos algún leopardo Voy a ver en qué zona aparece Hostia, estoy a tomar por culo Tengo que ir por aquí Pero bueno, vamos a ir echándonos un paseo A ver si encontramos algún leopardo más De todas maneras, estamos al lado Tampoco, cuando yo marco una localización No significa que tengamos que ir al punto exacto Donde yo marco Podemos ir cerca del punto exacto Básicamente por los alrededores Yo siempre marco un punto ¿Quién viene ahí? Espérate, me voy a esconder aquí Porque si no nos va a dar por culo para reventar, tío Los putos piratas de mierda Bueno, vamos a mirar por aquí A ver si encontramos algún leopardo Vale, vale, vale Estoy mirando por aquí por toda la zona Vaya que se me escapa alguno Hay que mirar para todos lados Porque el leopardo aparece Por cualquier lado Menos mal que Vale, aquí hay un montón de Ciervos Vale, hay dos leopardos Ahí fijaron Espérate Voy a matarlo No le he dado, tío Hostia, se me ha escapado Acabo de cazar El leopardo Ahora seguramente vendrá por mí Porque claro, yo ya soy el postre Primero se come la cebra Voy a intentar matarlo Vale, ese ya está totalmente muerto Vale, fijaros que es un leopardo Voy a mirar Vale, vale, vale Esto está por aquí bien Y bueno, pues Como hemos podido comprobar En esta zona hay muchos leopardos Por lo que lo podremos cazar fácilmente El otro no sé dónde está Hostia, hostia, hostia Esto es un puma Esto es un puma Esto es un puma, el hijo de puta Me va a matar Me va a matar Y no voy a coger la piel Nada, pues Así de fácil Se muere en Far Cry 3 ¿Por qué muerto? Porque le estaba dando a la X En vez de darle a la A Así que nada Ya sabéis que en esta zona Hay bastante leopardo Por lo que podréis venir a cazarlo Sin ningún problema Así que nada Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!